¡Gracias! todo listo, todo preparado en esta noche les queremos decir en este cuarto aniversario de la organización Pinky's de la noche como no, con todo gusto con el plazote siempre como no en este superfluco musical donde vamos a estar proyectando lo mejor de la música donde vamos a estar, bueno pues hoy complaciendo la mejor de la gente no sin antes saludar como no a los grandes amigos los pingy's discomodan en este programa, en este programa en esta noche nos vamos a bailar en este tema para bailar y gozar nuestro primer tema nuestro primer plazo musical con parte de sabido mágico en esta noche nos vamos a bailar señores, bienvenidos en esta noche presentes en esta noche ¡Vamos a la pisa! así iniciamos la pisa en este programa lo mejor de la música comercial desposito viene lo mejor de la música seleccionada nos vamos a bailar así iniciamos bienvenidos en esta noche todo mundo a bailar oye empezador así iniciamos el primer tema de la noche Hice Hice oye oye vamos un excepción para los amigos de Santa de Nueva que se noche como no llegó el calambres una idea en este programa, bienvenidos hoy en todo el mundo en la en la selección para el Jiriel Lucas Caberito en esta noche muy bien vámonos con el sabor del tambor en la selección para el Jiriel vamos a estar en la selección para el Jiriel esta noche bienvenidos a San Diego Mágico muy bien la selección para el disco joven noche buena y mayo mix en la salinera de Galatas hoy en día que el sabor así iniciamos el sabón de siempre muy bien vámonos con el sabor a San Diego Mágico muy bien muy bien así iniciamos bienvenidos a San Diego Mágico y eso es llegan los amigos de para el Ciencias de la Salsa mi compadre el famoso a San Francisco de la Salsa vámonos con el sabor para el Piña la selección para el Jiriel gente de Santiago presentes como dice ya mi compadre Lucas Caberito y Lucía Mágico y la Salsa así iniciamos como siempre Vámonos con el ritmo Vámonos con el ritmo Cuarto aniversario de la Salsa y la Salsa y la Salsa y la Salsa así iniciamos como siempre así iniciamos como siempre la selección para los bienes de la Salsa y son ocho presentes con el sentido mágico oye así iniciamos los bienvenidos a el licenciado para el disco móvil y cama para Maite el senor grande disco móvil y cama un saludo para Cono Cucas Caberito Ucai Grupe Iguardo Mar a raíz del techo y yo te invito a la jefa de todos los escuelitos y a Norma donde quiera que se encuentre ¡Muy bien! Así iniciamos los ocho mil intereses programas la selección para frutas y su chica ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No mágico de corazón ¡Bien! ¡Bien! ¿Bien? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, que sea no peor! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal!